Nos queda decir te amo, te amo, te amo La versión corregida aumentada en esta noche Para las nuevas generaciones Por encima de todas las cosas Vamos a la cumbia cholula Te amo, te amo Llegó el poderoso Bucanitas En Cochis Quiero verlo en bailar Panamacho Fantasma El Marrano La de la carne de San Manchito Sarabia Justicieros Todo que sea por ese amor Ese que quiero sin temor Con ganas, con pasión Yo lo siento aquí Si tienen el amor de su vida cándensela El que jamás causa dolores Dulce quieren don y la banda que manda Todos los guajacos Yo te juro que no volve Del mercado zapata Si te vas Hay un cruce sin más No volve Dulce querés Chayito Conde Te amo Te amo Samorita Coel Te amo Gachoro Hermano Te amo Dianos Warriors Te amo Caluche Gachito Que es el tiempo que se encargue de decir Chama con nenes No lo vives para mí Billeteros de Angelópolis Y si te vas Yo te El marido de la lupita Dulce Si te vas Yo te juro que no volveré Te amo Anaís Te amo Te amo Chica de la rumba Te amo Buenavaca Te amo Te amo Te amo La pistola Y este va por ti Donde quiera que se encuentre Siempre la más guapa Todo que sea por ese amor ¿Cuál? Esa que quiero sin temor Con ganas compasión Dice Manobles De Cholula Hueloski De Beanguis El que jamás causa dolores Dulce quiere el don Efraín Saúl Sati no te coronando Te vas Yo te juro que no volveré Baby, mini, baby Si tú te vas Cibernético en el acuerdo 5 Tú te vas Niños Chris Te amo Niños Quintero Te amo Hijo de caro Quintero Peluches Te amo De guerra Te amo Te amo La hermosa China Te amo Te amo El morino y la banda de Zabaleta Y este va por Pimima La mano de las mochilas De la más guapa En Wander Maluchina Pimojirafa Duerga Gian Durga Chipileño Huachones Mugli Chaparro Excelsa Se aporece amor Machetes Esa que quiero sin temor Con gana Sananecho Lula Lo siento aquí Todo que sea por ese amor El que jamás causa dolores Dulce quiere el don Javi T.B. Pasión en el barrio Yo te juro que no volveré Si tú te vas Yo te juro que no volveré La mafia blanca Papi Gastón Michel Te amo Te amo El Ranas Neymar Tropo Te amo Martín Te amo Que es el tiempo que se encarga Para el Iguis Sanudo de la Roma Martín es para mí Si Magritte y Rayas Tú te Carival Yo te juro que no volveré Si tú te vas Es Górias No volveré De balcones Te amo La banda Andañera Fandamás Te amo Te amo Te amo Te amo Todos los magos El Tremendo Cris Te va por ti mi maja Guana y Lino Mar Guapa Margarito Vázquez Dando la vida Fantasma La hermosa antioqueña La hermosa antioqueña Ese amor Esa que quiero sin temor Con ganas compasión Yo lo siento aquí Saluda a la señora Isabel Jiménez El que jamás causa dolores Que sabe que no pelonas Me gusta Y tostadas bien ricas Si tú te vas En el portal negro Volveré Fantasma Si tú te vas Yo te juro Que no volveré La hermosa china Te amo Te amo Te amo Quiero verte bailar Te amo Y su compadre Te amo Te amo Te amo Es el tiempo Que se encargue De decir Que cosa Solo vives para mi Si Si tú te vas El sonido Porque mis gracias Si tú te vas Rolomanía Debilada Te amo Te amo Llega la sombra papi Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mis hermanos Debe ya nos acompaña La bella Alejandra Tírele un mandamazo Grisa en la banda De la 4 o 6 El Monierne El Monierne El Monierne La Wendellne La Wendellne Aragüiquis Desembacadina de los Cabos Mi nuevo sabor Y sus medusas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nada Mi gana ya no saque Es California Te amo Te amo Te amo Ayer Nueva York Chicago Y son Texas Te amo 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 Te amo